¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Iniciamos nuestra clase de hoy. Vamos a empezar recordando un poco donde nos habíamos quedado la clase de ayer, que justamente era, ¿no? Viendo un poco lo que son los periféricos y toda la cuestión de hardware. Habíamos analizado algunos detalles, ¿cómo son? Nuestra pantalla, que son, ya vienen con diferentes tipos de hertz, para que ésta sea mucho más nítida, mucho más fácil de visualizar y todos los procesos que nosotros hagamos también se puedan ver en tiempos de hardware. La cuestión de la placa madre es algo bastante importante porque es el dispositivo donde nosotros vamos colocando todos nuestros accesorios, ya sea en nuestro portátil o en nuestro smartphone o dentro de lo que es nuestra computadora. También habíamos visto la cuestión del disco duro, que justamente, ¿no? Hay diferentes tipos de discos duros y para facilitar el uso de nuestro, de nuestra computadora, de nuestro equipo, es preferible que nosotros podamos ir migrando, ya sea si tenemos un disco duro mecánico a un disco duro sólido para incrementar la velocidad de inicio del proceso. Como también que este tipo de disco duro, específicamente se divide en dos. Uno la parte de lo que es Windows, que todo lo que es el sistema y los programas, para que cargue mucho más rápido, y otro directamente de donde son nuestros archivos, programas, videos, músicas, y estos que estén en otro disco duro o en un disco duro externo y demás, cosa que no interfiera todo el detalle para el inicio del sistema. También habíamos tenido, ¿no? Que es el ventilador, impresora, escáner, ya que son, bueno, ventilador o disipador es algo bastante importante para la cuestión desde calentamiento de la computadora. Si es que nosotros vivimos en lugares cálidos y demás, nuestro procesador va calentando y mientras nuestro procesador sea mucho mayor, tenga mayor capacidad y demás, va a ir calentando también más. Mientras nosotros lo vamos exigiendo a nuestro procesador, este también va a ir calentando y desde ese punto de vista, la cuestión de un disipador, juntamente con una pasta térmica o una refrigeración líquida, es bastante importante para cuidar específicamente el detalle de nuestro equipo. En lugares donde hay bastante humedad o en lugares donde existe bastante sal y demás, se van cozoendo todos estos tipos de dispositivos, especialmente la parte electrónica. Así que constantemente hay que ir haciendo mantenimiento de nuestro equipo, poder ventilarlo, poder soplarlo, en este caso para disipar la cuestión del polvo, en la cuestión del sal, ¿no? Ir viendo con alcohol isopropílico, ir limpiando y todo ese tipo de detalles y hacer todo mantenimiento. Es bastante importante y muy necesario que nosotros siempre hagamos un mantenimiento de nuestro equipo. Existen mantenimientos preventivos, mantenimientos colectivos. Los mantenimientos preventivos, o sea, desde la parte de hardware, es la limpieza, limpiar lo que son los disipadores, verificar lo que es la pasta térmica, que realmente todavía esté funcionando, que no haya pasado mucho tiempo. La cuestión de la pilita, lo que es que guarda toda información que es de nuestra computadora, o sea, la cuestión de la hora y todo lo demás. Es bastante importante, generalmente esta pilita nos dura entre unos tres a cinco años y si es que ya el equipo genera algunos tipos de problemas y demás, es preferible ir cambiando este tipo de pilita. Esos son un mantenimiento preventivo. Ya los colectivos ya son si es que no funciona directamente el ventilador o hay ruidos dentro de lo que es nuestra tarjeta, que es tarjeta de, bueno, nuestro disco duro, nuestras tarjetas, no están haciendo buen contactos. En este caso, ¿qué pasa? Cuando yo coloco ya sea el monitor o el HDMI y demás dentro de lo que es mi tarjeta de video, ya sea integrada o separada, no me estás reconociendo constantemente o existe un parpadeo. En ese tipo de sentido, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente, tengo que desconectar la placa, utilizar alcohol isopropílico con un algodoncito o con un, que es un cotonete y demás, ir limpiando lo que son las patitas donde se insertan estos, ya sean la memoria ZAM, ya sea el disco duro, ya sean nuestros diferentes tipos de perijetas o accesorios, ¿para qué? Para que exista la correcta conexión para lo que son nuestros dispositivos. En este momento voy a dejar de compartir y voy a poder, que voy a abrir para algo que es el sonido o el micrófono para que haiga algunas preguntas. Ahora sí, si tienen consultas, por favor, dime Mónica. O sea, cada vez que yo quiero, por ejemplo, conectar un, ¿cómo se llaman? USBs, creo que en español, o un memory card, ¿cómo lo puedo limpiar, digamos? O sea, porque, como dices, tener cuidado con nuestras conexiones permite el mejor funcionamiento y la durabilidad, ¿no? Pero jamás he pensado en mantener estos limpios y ahora que lo mencionas, tengo memorias de tarjeta con 30 mil fotografías y no quiero que se dañe, quiero que me dure los próximos 50 años. Bueno, dudo mucho que te duera 50 años, pero, pero vamos a ir por el principio. Es importante que nosotros vayamos, bueno, existe un material que es bastante volátil y también es bastante bueno para la cuestión de la limpieza, que es el alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico me permite directamente, bueno, puedo agarrarlo, tenemos ya sea en spray o directamente en alcohol, colocarlo directamente con un cotonete y limpiando la conexión que se tiene. De esa manera voy a asegurar que la conexión, o sea, ya sea de mi pendrive, mi USB y demás cuestiones, tenga la suficiente conectividad directamente en el dispositivo y de esa manera no tener ningún tipo de provecho. En la cuestión de las memorias, hay que tener bastante, bastante cuidado, especialmente porque hoy en día las memorias son desechables. O sea, no nos va a durar más de unas, no sé, 100 a, que es 500 conexiones en muchos casos. Y en ese tipo de sentido hay que desguardar nuestro tipo de equipos. Para eso la mejor sugerencia en la cuestión de fotografías y demás es la cuestión de usar la nube. Pero ahí también hay bastantes otros tipos de inconvenientes. Ahora, pero un detallecito antes de eso, existen también mantenimientos que yo puedo hacer dentro de lo que es mi pendrive, que generalmente por DOS se llama CHKDSK, o sea, que es que voy a chequear toda la integridad de lo que es el disco, que eso paulatinamente por lo menos una vez al año en el caso de los pendrives sería bueno realizarlo o hacer un scandix, como se dice, escanear lo que es el disco. ¿Para qué? Para que todo, toda la información se vaya segmentando en un punto y sea más fácil de, que es poder acceder. ¿Qué tal con la limpieza de aquellas conexiones que son pequeñas? Por ejemplo, los cargadores para las, la conexión para la computadora, ¿verdad? Que son tan chiquitos, la entrada y salida, ¿cómo mantenemos esto limpio? Mirá que nunca se me había ocurrido. Como te dije, prácticamente es usar un cotonete, empaparlo con el alcohol isopropílico y limpiando de manera que es paulatina. Muchas gracias. Perfecto, ¿alguna otra consulta? No seamos tímidos, pregúntenme. Ingeniero, una consulta. Ayer hablaba usted de... Perdón, no te escucho muy bien. Disculpe, ingeniero. Ayer usted mencionaba de disco duro, SCD, y también he escuchado alguna vez de H, HDD, si no me equivoco, que un, el SCD es el mejor. Entonces, yo quería preguntarle para el laptop, ¿de qué capacidad tendría que comprar? Y también quiero saber si ese SCD es el, el sólido, lo que usted mencionaba, o es el mecánico. HDD es el mecánico, SCD es el sólido. Y en este caso, la cuestión de la portátil, o sea, lo preferí, que es, como se había dicho, no es preferible comprar un disco duro, pero aquí hay que tener lo, lo siguiente, o sea, puedo comprar un disco duro de un tera, de dos tera, pero lo que hay que considerar que el sistema operativo, o sea, donde voy a instalar Windows, donde voy a instalar los programas, o sea, sea de unos entre 100 a 150 gigas, solamente para lo que son los programas, y todo es esto, de mi información, este, o sea, en las otras particiones. Eso me va a garantizar la rapidez para poder cargar, para que se puedan ejecutar los programas. ¿Alguna otra consulta? No se peleen. Se entiende bien, Liz, hasta el momento, por eso no hay preguntas. Bueno, me han dicho que hay dos puntos, ¿no? O sea, que el docente es tan capo, pero tan capo que realmente todos se entienden, o realmente todos andan bastante confundidos, y por eso no quieren hacer las preguntas. Pero bueno, continuamos. En este sentido, como les había dicho, ¿no? Tenemos lo que son los discos duros mecánicos, los discos duros sólidos, y efectivamente ya tenemos otro tipo de discos duros, bueno, en este caso, que ya nos permiten tener una capacidad de almacenamiento, y una capacidad, bueno, en este caso, de almacenamiento todavía no son tan grandes, pero de transferencia de datos, sí. O sea, realmente es como si tuviéramos aquí una carretera de doble vía, en la cuestión de los discos duros sólidos, tenemos una carretera que es de 10 vías, y en la cuestión de los M2, que son los nuevos tipos de discos duros que han salido, tenemos una carretera de 100 vías, o sea, cosa que nuestros datos, y a todo lo que es la transferencia, también sea mucho más rápido, mucho más fluido. Estos, estos M2 ya están llegando en algunas portátiles, bueno, lamentablemente, o sea, todavía necesitamos un adaptador especial, si es que nosotros compramos este tipo de disco duro de M2, necesitamos un adaptador para poder, que es directamente, ¿no?, insertar a lo que es la ranura, y poder colocarlo dentro lo que es un SSD, y de esa manera también ya podemos utilizar esto, pero obviamente la tasa de transferencia de datos, o sea, no va a ser tan grande como si tuviera un, en este caso, un slot, o un, pues un apartado específico para que pueda funcionar. En este caso, muchos de los, en este, que es como lo podría decir, los últimos juegos que han salido, las últimas plataformas de juegos, ya sea lo que es el Xbox y demás, ya vienen para colocar este tipo de ranuras. Muchas de las portátiles ya también, que es a través de lo que es el puerto PSI Express, que es un puerto de alta velocidad, también yo ya puedo conectar este tipo de discos duros. Bueno, como he dicho, si es que en nuestras portátiles y demás cuestiones, necesitamos un tipo de adaptador, pero eso no es tan, tanto problema, ya que podemos conseguirlo. En este caso, voy a, voy a mostrarles esa parte, perdón. A ver, ok, existen varios tipos de conectores, ya sea adaptadores de M2 a SATA, en este caso para portátiles, es lo que estamos buscando. Y aquí. Tenemos este tipo de detalles, aquí tenemos lo que es nuestro disco duro M2, y a través de eso ya tiene todo lo que es el SSD, o sea, la carcasa de lo que es el SSD, y a partir de eso yo puedo ir conectándolo. Hay bastantes, bueno, acá en Bolivia todavía no he visto muchos de estos conectores, o todavía están bastante elevados, pero lo que es en Estados Unidos, y demás ya hay bastantes, ya sea lo que es SATA, ya sea lo que es USB, o también a lo que es PCI Express, de manera mucho más sencilla, mucho más fácil, para que podamos conectar directamente a lo que son nuestros, nuestros dispositivos. Sí, por el momento, o sea, yo les recomendaría que solamente utilicen los SSD, que realmente han bajado bastante, pero bastante de precio, y también han ido aumentando de capacidad, o sea, ya tenemos hasta de 2 teras, y 4 teras de almacenamiento en SSD, pero no se olviden, o sea, siempre tengo que tener mi sistema operativo alojado en una partición, que no supere, bueno, hasta los 150 gigas, o 200 gigas, hasta ese punto, por ir colocándolo, pero más de eso, va a interferir en la cuestión de la, del cargado del sistema operativo, y todo ese tipo de detalle. Aquí también algo que nosotros tenemos que considerar, y tenemos que ver en demás cuestiones, es la evolución que ha sufrido directamente, ya no solamente lo que son los discos duros, los discos duros han pasado de lo que son los mecánicos, a lo que son los sólidos, y especialmente, ¿no? Lo que es los M2, que son mucho más versátiles y mucho más veloces. Ahora nos vamos a ir al punto de vista de lo que son los procesadores. En este caso, el más conocido de los procesadores es el Intel. El Intel ha empezado desde lo que es el 2003, y ha ido evolucionando, ¿no? Lo que son las Pentium, las Core 2 Duo, después han salido las Core i7, las i5, i3, i7, y estos en diferentes tipos de generaciones. O sea, se ha quedado con el i3, el i5 y el i7, pero estas al mismo tiempo han ido, han ido colocándose como primera generación, segunda, tercera, cuarta. En este momento las últimas portátiles que están saliendo, están saliendo con las Core i3, 5 y 7, y bueno, inclusivamente ya ha salido lo que es la Core i9, de lo que es onceava generación. Está saliendo ya lo que es la doceava generación, y cuál es la diferencia entre este tipo de procesadores entre i5 y 7 y demás, es la cuestión de los multihilos que existen por debajo, o sea, la capacidad de los nanómetros en donde yo puedo hacer la generación de procesos al mismo tiempo. Intel específicamente se va guiando por toda la cuestión del proceso matemático. Pero también existe otra, que son los AMD. AMD en un inicio solamente manejaba la parte, ¿no?, para procesamiento gráfico, pero no era bastante conocido, era bastante caro, pero poco a poco esto ha ido reduciendo de lo que es de precio y también se ha ido generando la cuestión de velocidad mayor. Hoy en día ya tenemos lo que son las Ryzen, tenemos la Ryzen 3, la Ryzen 5, la 7, inclusivemente, ¿no?, lo que es la Ryzen 9, y también dentro de las Ryzen existen las versiones, o sea, hay Ryzen, puede ser 9, pero de 3.000, de 5.000, de 7.000, es la cantidad de procesos que se va a ir realizando para que funcione de manera correcta. Se han hecho varias comparaciones entre lo que son las AMD en lo que son las Ryzen, lo que es las Cori 9, ya no hay tanto antes, antes se decía. Inter, procesamiento matemático alucinante, lo que son las AMD, directamente, procesamiento gráfico. Pero hoy en día esto ya está a la par, o sea, ya no hay tanta diferencia, pero obviamente no nos olvidemos que mientras más potencia, mientras más multilos tenga este tipo de detalles y demás, también va a generar bastante calor. Ahora, aquí hay otro tipo de detalle y es, como conocemos, ¿no?, por ejemplo, la ropa de primera, ropa de segunda, ropa de tercera, ropa de cuarta y demás cuestiones, lo mismo pasa en la cuestión de los procesadores. O sea, yo puedo conseguir una Cori 9 de onceava generación, no sé, a uno, imagínense a un precio de setecientos dólares, pero yo tengo una Cori 9 igual de onceava generación, pero esta Cori 9 es, está en mil quinientos dólares, y existe la misma Cori 9 de onceava generación que está en tres mil dólares. ¿Cuál es la diferencia? Es el tipo de segmento. A nosotros, o sea, bueno, especialmente a lo que es Bolivia y demás, nos llega todo lo que es home, casa, para nuestro hogar, o sea, equipos que realmente, o sea, si bien son muy potentes y demás cuestiones, solamente es para lo que es el hogar. No sé si ustedes se han fijado Windows, Windows Home, Windows Pro, Windows Edition, que es para educación y para empresas, Windows Windows 10 Pro y demás cuestiones. Esos tipos de Windows también necesitan mayor capacidad de lo que es procesamiento, mayores cosas. Y en ese tipo de sentido, este tipo de procesadores también está diseñado de esa manera. No voy a abundar mucho en ese tema porque es un poquito ya más complejo y viendo a lo que son las variantes que existe, todo lo demás. Como les he dicho a Bolivia, generalmente todo lo que llega es home, para casa, igual que las versiones de Windows son para casa. Si es que nosotros ya queremos procesadores que sean mucho mayores, ya sea para empresas y demás, tenemos que también considerar que el mismo procesador, Core i9, por ejemplo, de onceava generación, en la versión para empresas, varían entre mil hasta cinco mil dólares las diferencias. Es el mismo procesador, pero está orientado específicamente para un proceso de redes, un proceso más de transferencia de datos y todo ese tipo de detalles. Bueno, a este punto igual voy a dejarle compartir y voy a dar la posibilidad de algunas preguntas. Inge, buenas noches. ¿Cómo estás, Donald? ¿Cómo podemos saber si son originales lo que debemos de comprar? Porque le cuento que en una ocasión fui a La Paz, ¿no? Porque allá es un poco más barato, pero cuando llegué aquí ya no se podía instalar lo que es todos los accesorios que compré. ¿Cómo podíamos saber si es original todo lo que compramos? Necesito que me des más especificación, o sea, ¿qué es lo que no podías instalar? O sea, de la tarjeta madre, tarjeta madre. Sí. No se escucha. De la tarjeta madre o el reproductor de video. Esos accesorios. Ya, perfecto. Lo que tienes que considerar es lo siguiente. Existen una infinidad de tarjetas madre. N cantidades de tarjetas madre. Ahora, lo que se tiene que ver es lo siguiente. Si es que el socket, que es la entrada como tal de tu tarjeta de video, es compatible con la tarjeta madre que estás escogiendo. De la misma manera, o sea, la tarjeta de video, la tarjeta de sonido y más, hay muchas que están orientadas, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si compro MSI y voy a comprar otra marca, lo que es AMD, tal vez no sea comprobada. Compatible lo que es la tarjeta de video, o no va a entrar correctamente, o va a escoger, va a ocupar un espacio mucho mayor de lo que se tenga. Para este tipo de sentido es siempre ver qué tipo de placa madre tengo, qué tipo de accesorios soporte a este tipo de placa madre, y en base a eso, en ese sentido, también voy a verlo. Ahora, para el hecho de poder armarme computadoras y demás, es preferible seguir una línea. Si voy a comprarme MSI, todos los, que es todos los componentes que tiene MSI, van a ser compatibles. Si voy a armar, no sé, una Intel, o sea, voy a buscar, ya sea el procesador, ya sea las tarjetas y demás, que sean compatibles con eso. Porque esto también ha ido evolucionando. Las mismas placas mares han ido cambiando. La cuestión del, en este caso, las granuras de expansión y todo lo demás, también van cambiando. Y si yo busco, por ejemplo, que es este, este es un caso bastante interesante. Yo digo, miren, yo quiero actualizar mi equipo, pero mi equipo tiene dos gigas en ZAM. Y yo lo que me voy, me voy a la cancha y pregunto, ¿cuánto está de ocho gigas? Ah, está a treinta dólares. Ah, súper, o sea, esa, esa, mi tarjeta de memoria ZAM, lo voy a poder sacar y lo voy a meter, pero no entra. No funciona correctamente. Es porque ya han ido cambiando. O sea, van cambiando la velocidad de proceso, la cantidad de pines que se puedan meter y todo tipo de detalle. Y ahí también podría yo estar agasando y podría ir quemando lo que son mis placas, porque si bien podría entrar, pero la frecuencia de tasa de transferencia es distinta. Y para eso siempre hay que verificar qué tipo de placa mares tengo, cuáles son las características, qué es lo que soporta, si soporta específicamente qué tipo de tarjetas y todo lo demás. De esa manera es lo que nosotros tenemos que ir guiándonos en este caso, ¿no? De que yo quería ir a comprarme. Ahora, sobre la cuestión de las memorias, muchas personas me han dicho, ¿será que me lo podría aumentar a mi, a mi computadora más memoria? Yo les digo lo siguiente, ¿sabe que en muchos sentidos le conviene mejor comprarse una computadora nueva? ¿Por qué? Ya las tarjetas de memoria para las computadoras antiguas, como ya no existen, han subido, que es extremadamente, son extremadamente caros. Un giguita de memoria ZAM de una computadora antigua llega a costar hasta 200 dólares, pero 16 gigas de una computadora moderna está en 50 dólares. Entonces, o sea, es la cuestión del tipo de memoria, para qué capacidad se tenía, cuántos hilos maneja y todo ese tipo de detalle. Dice, también hay que ver la parte, ¿no? De lo que es integrada o no integrada, ¿no? Porque mayormente en eso también fallamos, ¿no? Porque no podemos. Si es integrada ya no se podría aumentar más. Bueno, en ese tipo de sentido tienes que ver si es que tienes espacio o tienes diferentes tipos de opciones para poder expandir. En ese tipo de sentido, si es que tienes otros zócalos y demás, o sea, ya otro tipo de puertos, ya sea PCI y demás, o sea, tú podrías expandirlo, pero ahí también tienes que ver si es que la tarjeta de video, la de sonido y demás, tiene la misma frecuencia de lo que es tu placa madre. ¿Por qué han ido pasando, no? Las PCI Express, tenemos PCI Express X1, X2, X5, X10, X16 y demás. Y no es lo mismo que yo compre una X16 y lo pueda colocar a un socket PCI Express que solamente soporta hasta X2, o sea, voy a, no sé, voy a comprar un tanque para poder, que es para una mosca, para que cargue una mosca. Así que para esto hay que considerar bastantes cositas, o sea, no es ir y decir, bueno, generalmente lo que hacemos, ¿no? Como buenos bolivianos y demás, ¿cuál es el más baratito? Tal cosita. Ah, bueno, entonces eso me compro, pero después no es compatible, no funciona correctamente y demás detalles. ¿Alguna otra consulta? Sí, ingeniero, buenas noches. Una consulta sobre lo que andaba diciendo procesadores, ¿no? Yo alguna vez cuando fui a comprar, ¿no? Un laptop, todo eso indica, ¿no? Te muestra, no tiene procesador, Intel tal, Intel tal, pero también luego te muestran igual una Intel, pero siempre dice abajo Atom, creo que sí dice Atom. No sé si hay alguna diferencia o en qué consiste eso, ¿no? Dice Intel todo, pero dice Atom y otra dice Intel, pero no, no, no indicaríamos esa palabra. Ya generalmente lo que son las Atom son exclusivamente para equipos de no muy alta gama, por eso también son mucho más económicos. Lo que tenemos que considerar en ese tipo de cosas es siempre, o sea, bueno, por lo menos yo lo que hago cuando me voy a comprar un equipo nuevo y demás cuestiones, digo, por favor, deme cuál es la marca y el modelo, no sé, una ASUS X6508. En todo caso, yo lo que hago, me voy un cachito a un lado, verifico todas las características y todas las variantes que tiene este tipo de equipo, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, podemos tener la misma, que es la misma marca y el modelo, pero en Core i3, en Core i5 o en Core i7 o en Core i9. En todo caso, siempre hay que ver la cuestión de cuál es la que se está utilizando. Y ahí también está otro tipo de equipos, lo que los equipos originales o los equipos de Fusion, no los de acondicionados. ¿Qué es lo que hacen esto? Devuelven el equipo, le cambian algunas cositas y en ese tipo de sentido te están vendiendo un equipo como si fuera nuevo. Ahí lo que tengo que hacer es efectivamente entrar a la página, verificar el modelo, verificar con qué tipo de dispositivos, con qué tipo de procesador, tarijetas y demás, ha llegado ese equipo y hacer la comparación, para que de esa manera no estén vendiendo un refusio, un ya acondicionado como una computadora nueva. Bueno, generalmente por la cuestión de precio, o sea, yo voy a un lado, me dicen, ah, mirad, yo tengo esta Core i7 de, no sé, de séptima generación, bueno, ya no te dicen prácticamente a la generación, te dice, Core i7, es la última, la versión 2021, y cuánto cuesta, 800 dólares, me voy a otro lado, ah, sí, yo tengo la Core i7 igual 2021, cuesta 600, donde me voy a la de 600, y ese es un poco es el detalle, ¿no? De qué generación es, si es que es de acondicionada, no es, si es que voy a verificar en la página si realmente tiene esas características y demás. Pues hay que tener bastante cuidado en el hecho de qué comprar. Inge, una pregunta. Sí, Miriam, después, Zemberto. Una pregunta, es con respecto al disco duro. Menciono que había dos, uno de los dos primeros, el disco duro mecánico y el disco duro sólido, ¿no? En caso de que, por ejemplo, la computadora, digamos, por decir, una laptop, se cayera y, digamos, no se podría, el disco duro no llegaría a ser reconocido, entonces, habría posibilidad de recuperar información del disco duro y cómo se daría en caso del disco duro mecánico y del disco duro sólido, porque me comentaron que cuando se intenta abrir, creo, lo que es el disco duro, cuando entra en contacto con el medio, automáticamente puede perder información, me comentaron. No sé si me podría aclarar esa duda. Sí, mira, el poder reparar cuando un disco duro sólido y demás cuestiones se cae es ya bastante complicado, porque justamente existen varios problemas que nuestras cabeceras de lectura y escritura hayan podido rayar lo que es el disco, se haya podido mover, o sea, cómo funciona a través de lo que son imanes y demás cuestiones, se hayan podido mover esto, se hayan salido de un lado, otro lado es bastante, pero bastante complicado y muy costoso. O sea, yo he estado en ese tipo de situación, te comprendo, y me han cotizado alrededor de unos seis mil dólares por reparar un disco duro y que prácticamente iba a tardar alrededor de seis meses. Existe bastante software para poder recuperar y demás, he intentado con diferentes tipos de programas, pero la mayor parte de estos programas que es que te pueden recuperar constantemente o todo lo que es la capacidad de manera gratuita, solamente te recuperan, no sé, unos cien, doscientos o quinientos megas, más de eso no te permiten recuperar. Y si vos quieres recuperar mucho más, o sea, directamente tienes que comprar licencias de dos mil hasta cinco mil dólares por el uso del programa por un solo tipo de equipo. Mientras en la cuestión de los discos duros sólidos, o sea, es mucho más sencillo, no sé, ya va soportando lo que son caídas y demás, porque ya no son componentes mecánicos, o sea, no se pueden salir y demás, pero obviamente también se pueden dañar. En ese tipo de sentido, como os he dicho, hay bastante software que podemos utilizarlo, pero también, ¿no? O sea, la mayor parte son pagados. Ahí está bien, gracias, Inge. Es de Humberto, después Israel. Sí, bueno, buenas noches, Inge. Mi consulta es la siguiente. ¿Cómo puedo saber de qué generación es el procesador, tanto en Intel y en AMD? Bueno, justamente en las especificaciones de lo que es la computadora, ya te dice específicamente qué tipo de procesador tienes, de qué tipo de generaciones, o sea, no hay mucho problema, existen también varios softwares que te permiten ver específicamente todas las características. A ver, déjame un segundito, es el... Vamos a ir revisando si es que me acuerdo específicamente. Perdón, un segundito más. Ya, les voy a mostrar esta partecita, un cachito más Israel, por favor. Tenemos un comando dentro de lo que es Windows, que se llama DXDAC. Les voy a pasar a lo que es el chat. Que eso ustedes lo que tienen que hacer es en inicio programas de DXDAC. Si lo que se hace es lo siguiente, lo voy a cerrar esta parte, me voy a ir a lo que es inicio, o bueno, me voy a ir a lo que es mi base de búsqueda y escribo DXDAC. Al momento de poder colocar DXDAC, me va a ir mostrando todas las características que tiene mi equipo. En este sentido, por ejemplo, me dice que el nombre de mi equipo es la de Stop V8, VL4, 4QM. Estoy con Windows 10 Pro de 64 bits. Eso también es bastante importante porque tenemos ya sea de 32 bits y lo que son 64 bits. Y eso también es la capacidad que va a ir manejando a partir de las particiones, donde puede ir colocando los datos. También las extensiones que puede ir colocando de tamaño de los archivos y todo ese tipo de detalle. Me dice que mi computadora es una Asus y el modelo del sistema es la G75BB. Mi BIOS es la G75BB. .222, en la cual no se olviden que también yo puedo ir actualizando la versión del BIOS para que funcione de mejor manera. En este caso me dice que mi procesador es una Intel Core i7 de tercera generación, ahí ya te está diciendo de qué generación es tu procesador. También a cuántos tipos de, que es, está trabajando 2.3 GHz con 8 tipos de, 8 CPUs, que quiere decir que 8 procesos al mismo tiempo. O sea, se va, esto dependiendo del tipo de equipo y demás, hay de 16, 64 CPUs y obviamente esto va a ser mucho, que es mucho más caro también. Estoy utilizando, por ejemplo, 16 GB de memoria ZAM y mi archivo de paginación es de 8,328 Mbps y también tengo, ¿no? Esto, que yo puedo ir emulando también lo que es la memoria. Me va diciendo también todo lo que son los detalles, en este caso, de mi tarjeta de video. Mi tarjeta de video es en una, en Anivia GeForce GTX 660. Y aquí te va, te va diciendo, ¿no? Total de memoria, memoria que es en pantalla lo que es BLEZAM, memoria que es compartida lo que yo estoy utilizando, memoria de presentación y demás. Adicionalmente te va dando las versiones de DirectX y todo ese tipo de detalle y otro tipo de entradas que yo tenga dentro de lo que es mi computadora. En todo caso, con este tipo de comando, yo puedo ir revisando más específicamente. Existe otro, ¿no? Que yo lo que hago es directamente en la cuestión de Windows, me voy a la cuestión de lo que es mi equipo, lo que es mi PC, y en la cuestión de lo que es mi PC, yo voy a poder ir viendo, ¿no? Que son las propiedades. Y ahí te va a ir diciendo también qué tipo de disco duro tienes, las herramientas que se van manejando. Especialmente en lo que son los discos duros sólidos, no es muy necesario hacer la parte de fragmentación, optimizar y de fragmentar la unidad, no es necesario. Mientras en lo que son los discos duros, mecánicos y demás, es importante hacer este tipo de detalle. Aquí también me va a ir diciendo, ¿no? Por ejemplo, que yo estoy utilizando un Kingston, que ese es mi disco duro sólido, y estoy utilizando este otro disco que es directamente uno mecánico. que también te va a ir mostrando todas las características, detalles y demás para que pueda ver. Si yo no entiendo todo este tipo de números, no sé si es mecánico, si es sólido y demás cuestiones, yo lo que puedo hacer es copiar todo este código, buscarlo en internet, ir verificando ese tipo de detalle. También hay otro tipo de opciones, ¿no? Las cuales yo puedo ir buscando, por ejemplo, en la cuestión de las configuraciones y demás, para poder ir viendo qué tipo de discos tengo. Y ahí vas, bueno, Windows tiene un montón, pero un montón de opciones para poder ir viendo. O sea, tengo la opción de actualizaciones, optimización, seguridad, copias de seguridad, solucionar problemas, recuperación, activación, encontrar mi dispositivo, y otro tipo de detalles los cuales vamos a ir revisando poco a poco para tener un conocimiento completo. Pero este comando del DXDIAC me va a dar realmente ese diagnóstico. O sea, ustedes vayan, díganles, por favor, un segundito quisiera entrar, pongan DXDIAC, les va a dar todo este tipo de proceso, y en ese tipo de sentido ya ustedes agarran y verifica ese tipo de modelo, qué características tiene ese tipo de modelo, para realmente estar seguros de lo que están comprando, realmente es lo que les están diciendo. Bueno, muchas gracias, Ingeniero. Perfecto, Israel, estabas levantando tu mano. Sí, Ingeniero, muy buenas noches, no sé si me escuchan bien. Un poquito más fuerte, por favor. Ya, la pregunta era siguiente, Ingeniero, bien, tal vez, las características de las computadoras que tenemos y también lo que es en el mercado para realizar la compra, ya sea las nomenclaturas que tenemos LG 1150, o en AMD también tenemos la FM2 o M3, ¿cuál sería recomendable ahora comprarme para posteriores también poder actualizar mi equipo, no? ¿Qué tipo de socket tendría que adquirir para que a futuro pueda actualizar también mi computadora y no se quede así nomás también como hoy en día se quedan las computadoras desechables, no? ¿Cuál sería para mí lo más recomendable? Bueno, en realidad eso es bastante complejo, porque la vida útil de los equipos prácticamente hoy en día están entre dos años y tres años, y obviamente la tecnología va avanzando a pasos agigantados, y bueno, queramos o no queramos, o sea, tenemos que tener la computadora del momento, ¿no? Si queremos usarla y demás cuestiones, porque por más de que, o sea, yo no te puedo decir, mira, te conviene tal placa madre, o tal, ya sea, o tal procesador y demás cuestiones, porque esto es bien cambiante, la tecnología es así de rápido, puedo, puedes tener el mejor equipo, el mejor, con el mejor procesador y todo lo demás, en este momento, pero de aquí a seis meses sale otro tipo de equipo con otro tipo de sockets, con otro tipo de conexiones y demás, o sea, eso es lo que ha pasado, o sea, por ejemplo, yo he empezado con una 21-1, la cual, que era mi primer equipo, de ahí, o sea, yo he tenido, bueno, que es, yo me he visto en la necesidad de poder ir migrando, o sea, que lo he vendido, he comprado, he vendido, he comprado, he vendido, he comprado, he comprado, he vendido, he comprado, y así, o sea, esta computadora que en este momento es la que estoy usando, debe ser mi décima o doceava computadora que estoy manejando, que obviamente igual ya la he vendido, y me estoy haciendo otra computadora de mejores características, pero a lo sumo este equipo solamente me va a durar un año, después sí o sí lo tengo que vender, porque en un año han pasado bastantes cosas, han ido cambiando los procesadores, han ido cambiando nuevas cosas, en ese sentido, bueno, lamentablemente en la cuestión de la tecnología es eso, si nos vemos en el caso de los celulares, es peor todavía, en los celulares cada tres meses cambia completamente toda la cuestión del mercado, toda la cuestión de la infraestructura, toda la cuestión del sistema y todo eso, así que no podría decirte cuál equipo es el más adecuado y demás cuestiones, o sea, los equipos lamentablemente su vida útil son de unos dos a tres años, de ahí cambia completamente toda la cuestión del mercado, y eso en un año y medio yo me atrevo a decir que cambia constantemente, en la cuestión de los celulares, directamente esto cambia cada tres meses. Alito más, ingeniero, no sé si se puede, en cuestión de también de los procesadores, sabemos bien que tal como pasa en los USB, son vulnerables, ¿no? Te venden USB que son de 4 GB y en tu computadora sale que tiene como 32 GB, ¿no? De la misma manera yo creo que pasa con los procesadores que te venden con con un GHz de 6, 8 GHz, cosa que es insólito, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a verificar que evidentemente mis GHz de trabajo y mi procesador son verídicos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día está todo vulnerable, ¿no? La programación hace que se pueda vulnerar, o sea, si sea todo mentira, ¿no? ¿Cómo podemos verificar si mi procesador evidentemente está con los GHz de trabajo que merece? Bueno, inicialmente es bastante complicado, como tú acabas de decir, es muy, muy sencillo poder vulnerar muchas cosas, por eso mismo, o sea, con el DXDAC vos vas a poder ver lo que estás comprando, qué tipo de procesador, qué tipo de memoria y todo lo demás, y bueno, inicialmente de manera básica esa es la primera opción que tendríamos que ver. Ya si quisiéramos ver mucho más a detalle, habría que hacer unas de tu ingeniería dentro de lo que es el proceso, verificar, verificar la cuestión de los pines, la cuestión de la velocidad, entrar a lo que es el equipo, ir midiendo los diferentes tipos de frecuencias y demás, que eso ya es otro tipo de campo, otro tipo de detalle, pero lo esencial, lo más fácil que nosotros podemos ir realizando es a través de algunos comanditos y demás cuestiones para que no, por lo menos, inicialmente no nos vayan engañando, pero al final es bastante fácil, ¿no? Que nos puedan, que es dar el gato poliebre. Muchas gracias, Ricky, muchas gracias. Perfecto, continuamos. Vamos a ir viendo sobre lo que son las diferentes versiones, ¿no? Que hemos tenido, o sea, en este caso, uno es la cuestión de cómo ha ido evolucionando toda la parte del hardware, pero también tenemos que ir considerando cómo ha ido evolucionando la parte del software. En este caso de 1985 ha sido la primera versión que ha tenido lo que es Windows, en este caso una pseudo Windows, ya que trabajaba bajo lo que es el DOS y desde DOS y va arrancando lo que es el Windows. Actualmente, o sea, el DOS está incorporado dentro de lo que es el Windows. Y ha ido evolucionando de lo que es el Windows 1.0, la 3.1, bueno, yo he manejado la 3.1, Windows 95, XP y el resto de las demás. Y ha ido, ha habido diferentes tipos de cambios. En este caso, las que han ido durando bastante, o sea, obviamente es Windows 95, que ha tenido bastante tiempo. Después, lo que es el Windows Vista, no ha durado mucho. El Windows 7, o sea, actualmente se sigue usando en bastantes los equipos y casi todos los equipos están manejando esto. Sí, lo que es el Windows 7, que se ha ido desarrollando muchos de los programas, muchas de las cosas directamente para ese tipo de Windows. Si yo quiero utilizar otro tipo de Windows, muchos de los programas no son compatibles. Así que hay una opción también que dice, ¿no? Que es volver a una versión anterior para que se pueda ejecutar el programa que se está realizando. O sea, la cuestión de los programas también tienen que ir evolucionando de acuerdo al tipo de programa que se está haciendo. Después ha salido el Windows 8, que no ha durado, de la misma manera, no ha durado mucho tiempo. Y en este caso, ¿no? Lo que es el Windows 10, que está desde el 2015 hasta la actualidad. Se están haciendo varios rumores de lo que son las versiones de Windows 11 y han salido varios debuts, de cómo va a ir cambiando la interfaz, nuevas mejoras y demás, que hasta el momento se han ido colocando bastantes tipos de parches sobre esta cuestión de lo que es el Windows. Y en ese tipo de sentido también tenemos que estar atentos. Otro detalle importante de las versiones de Windows y todo eso, que mientras hemos ido avanzando, las versiones de Windows también consumen mayor cantidad de recursos. Windows 7 generalmente está consumiendo entre un giga a dos gigas de lo que es en mi memoria RAM, pero Windows 10 ya consume entre tres a cuatro gigas en un equipo normal. O sea, en ese tipo de sentido también, si es que yo quiero actualizar mis versiones, también mi software tiene que ir acompañado con este tipo de detalle y eso es algo que tenemos que ir considerando siempre, ¿no? Si yo, si quiero el último sistema, el último Windows, quiero el último Office, quiero la última versión de Adobe Premiere o de Adobe Photoshop y demás cuestiones, tengo que verificar si mi equipo es compatible con eso. Y muchos de estos programas ya te dicen, para usar correctamente este programa necesitas tales características. Y esta partecita de la actualización y demás es algo bastante importante que yo tengo que ir revisando. Uno, ¿por qué? Por ejemplo, aquí en la página de lo que es Windows, la parte de Microsoft me dice, el soporte de Windows 7 finalizó el 14 de enero del 2020. O sea, el año pasado, Windows 7, desde el año pasado, ya no tiene ningún tipo de soporte. ¿Qué quiere decir eso? Windows se comprometió, comprometió a proporcionar 10 años de soporte técnico de producto de Windows 7, cuando se publicó en el 2009. Pero este periodo ya ha pasado, ¿no? Y tenemos que el bien, ¿no? Ha dejado de ofrecer soporte técnico a Windows 7. ¿Qué quiere decir eso? Que hay bastante, que los hackers y demás van a estudiar, bueno, mal llamados hackers. En este caso, se llaman Kramers, New East Lewis. O sea, los hackers son personas que estudian bastante y se dedican a verificar las vulnerabilidades y más bien van ayudando a las personas. Eso es el verdadero hacker. Pero después existe otro tipo de terminología para aquellos que roban información, se dedican a estafarte y todo lo demás. En este tipo de sentido, Windows 7 ya ha quedado obsoleto, o sea, ya no tiene este tipo de soporte, ya no tiene soporte para lo que son los diferentes tipos de programas, diferentes tipos de software que vaya colocando y así es muy fácil que software que es malicioso y demás pueda entrar y como no existe ese tipo de soporte, no se han ido parcheando los parches de seguridad correspondiente, entonces tranquilamente pueden apoderarse de todo lo que es Windows y bueno, en este caso, digamos, si no tengo mucha información por el estilo, o sea, no me interesa mucho, pero si yo tengo información valiosa o en este caso, no, las fotografías de mi familia y demás es lo más valioso que yo puedo tener, directamente, ¿qué es lo que hace? Me aparece una pantalla y me dice, no, si quieres recuperar este tipo de información, o sea, tienes que depositar cierta cantidad de bitcoins y en ese tipo de sentido yo soy mucho más vulnerable. La asistencia técnica de actualizaciones de software de Windows Update que ayuda a proteger tu equipo ya no está disponible para el producto Microsoft, recomienda firmemente que te pases a Windows 10 para evitar situaciones en las que puedas necesitar soporte técnico que tampoco ya está disponible. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en este caso? No, o sea, como se dice, tengo que emigrarme a otro tipo de Windows o en este tipo de sentido mucho, a muchas personas yo los recomendando que se pasen a lo que es Linux, en este caso la más, la más fácil, la más sencilla de poder adaptarse, sería directamente lo que es Ubuntu. ¿Por qué? Porque Windows 7 coge en equipos de baja gama, pero si yo quiero instalarme Windows 10 en ese tipo de equipos, voy a sobrecalentar el equipo o también voy a hacerle que mi equipo se vaya volviendo bastante lento. Si es que yo tengo 4 gigas de memoria ZAM y mi Windows, aquí vamos a comprobar, por ejemplo, en mi administrador de tareas, qué es lo que está manejando, o sea, yo estoy utilizando, aquí me dice, no, 42% de lo que es mi memoria ZAM. ¿Y eso qué quiere decir? Que prácticamente, o sea, yo tengo 16 gigas. Si estoy utilizando 42%, quiere decir que está utilizando 8 gigas. Y si mi equipo tiene 4 gigas, en todo caso, todo esto va a ser bastante lento. Si en este sentido, los que más están utilizando y todavía tienen ese tipo de problema, es la cuestión de Chrome. Chrome utiliza demasiados recursos para lo que es la memoria ZAM. Posteriormente, Zoom también utiliza bastantes recursos, en este caso 291 megas, comparado con un giga de memoria que está utilizando Chrome. Por eso mismo es también importante buscar otro tipo de navegadores para poder bajar todo este tipo de detalles. Por favor, su micrófono. Así que, en este caso, como les he dicho, ¿qué tengo que hacer? Aquí me sugiere directamente que me pase a lo que es Windows 10. Pero como Windows 10 consume bastantes recursos, tengo que empezar a buscar otro tipo de opciones, en este caso, ¿no? Para poder mantener eso. Que Linux trabaja bastante con menos recursos y tiene todas las posibilidades. Ya los siguientes días vamos a ir mostrándole cómo es Linux, cómo instalar Linux, cómo tener los Linux dentro de lo que es el equipo, ver un poco ese tipo de detalle, cómo ver funcionando y demás. Aquí también, a ver, permítame un segundo, voy a dejar de compartir y voy a silenciar a la persona que está ahí. Ya, continuamos. Otra gangue, que es prácticamente otra gran guerra que ha habido, no solamente es la cuestión de lo que es AMD con lo que es Intel, también otra guerra bastante importante, está en lo que es iOS, perdón, lo que es iOS versus lo que es Android comparado a lo que es Intel o que es Windows versus lo que es Linux o también lo que es Mac. O sea, hay diferentes tipos de sistemas operativos y estos van luchando quién es el mejor, cuál se queda con la gran parte de lo que es el mercado y ese tipo de detalle. O sea, que uno es la cuestión de todo el hardware y software dentro de lo que es mi computadora. Pero no nos olvidemos que también tenemos otro tipo de dispositivo que ha ido evolucionando, no solamente en características, también en conectividad. En este caso, ya tenemos lo que son las redes 5G y en China ya se está manejando, ¿no? Las nuevas versiones de las redes 6G, que son una casa de transferencia mucho más rápido para poder enviar datos y también poder recibir datos. En ese tipo de sentido, dentro de lo que son, en este caso, las computadoras, yo puedo verificar cuál es la que yo tengo. Dentro de lo que son los celulares, una opción bastante interesante, por ejemplo, yo utilizo esta página para que no vayan engañándome. Por ejemplo, si yo pongo, ¿no? Voy a poner el S20. Fíjense acá. Yo tengo Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S20 FE, que no tiene la versión 5G. Tengo el Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S20 Plus. Y así, o sea, cada cosito ahí en la cancha nos fácilmente nos pueden ir engañando, diciéndonos que yo tengo un dispositivo, o sea, nos dan igual gato poliebre y para eso nosotros tenemos que específicamente ver cuáles las características que tiene el equipo, cuál es el modelo, qué es ustedes, lo pueden ver en su celular, dentro de lo que es configuraciones y ver lo que es su dispositivo. Y aquí un poco podemos ir viendo, ¿no? Aquí me dice que su dispositivo viene con SMG781B, es la parte internacional. Para Estados Unidos es la SMG78U, que es 1U. Para lo que es Estados Unidos, desbloqueado es esta. Para lo que es Canadá, trabaja con la 781B doble. Para lo que es China, Hong Kong, es la 7810. Para lo que es la Corea, es la 781N. O sea, esa cosita tan importante, eso como hemos visto hace rato, la cuestión de cuál es la marca y el modelo y qué características tiene, también nosotros dentro de lo que es el celular tenemos que ir guiándonos, si es que tenemos una versión internacional, una versión de Canadá, de China, una versión de Corea. Y eso también influye con la cuestión, ¿no? Generalmente los celulares dicen, no, es homologado. Quiere decir que obviamente está apto para lo que es el software de Bolivia y todas las demás cuestiones que, bueno, personalmente es una medio mentira, medio zarita, pero de esa manera que te quieren hacer creer que ese celular es, que realmente es el que está para Bolivia o es apto y con eso va a ir funcionando. Hoy en día eso ya es un poco, no es tan cierto, ¿no? Antes se va manejando la cuestión de las bandas y según el tipo de banda y demás cuestiones, podríamos ver si yo me traía un celular de Estados Unidos, lo colocaba mi chip y no funcionaba, era justamente porque la banda no era compatible con la banda que manejamos acá y aquí estamos, ¿no? Si tenemos GSM 850, 900, 1800, 1900, que generalmente estas son las que están en Bolivia y hay otros países que manejan otro tipo de bandas, otro tipo de cosas que no son compatibles, pero ya desde el 2010 más o menos ya se ha ido estandarizando todo este tipo de cosas, así que un celular que compres en China o en Japón o en Corea o en Canadá, o sea, no va a tener mucho problema que pueda funcionar correctamente en la cuestión de Bolivia. Así que en ese sentido también tenemos que ir viendo, ¿no? No solamente la cuestión de Haro, en la cuestión de software también tenemos que ver algo bastante importante y en este caso es las versiones que tiene, por ejemplo, en el caso de Android estamos con la versión 12 que ya ha salido, que en este caso los celulares, que es celulares de lo que es específicamente los píxeles, ya se pueden instalar las versiones de Android 12. Los demás van a ir saliendo de manera paulatina, en este caso tenemos las versiones Android 11, es la última versión que se puede ir actualizando a los equipos de manera sencilla. Ya mañana vamos a ir revisando un poco más sobre este tipo de versiones, ver qué tipo de celulares tengo, qué es lo que yo tengo que buscar en un celular para que realmente ese sería el más adecuado para las necesidades que tengo. En ese sentido, por favor, por la cuestión de la hora, solamente dos preguntas. ¿Israel? Sí, Ingeniero, una consultita más. Acerca también de la arquitectura de las máquinas, los equipos que tenemos, prácticamente un celular ya es una computadora en sí, ¿no? ¿Cuál sería más recomendable? Comprarme una computadora que prácticamente está alrededor de unos ochocientos a mil dólares, digamos, o un celular de alta gama que también está por por el porcentaje de unos mil doscientos a mil trescientos dólares, que prácticamente las funciones y las características son similares. Todo depende del uso que le vas a dar. Todo va a depender de ese tipo de detalle. No olvidemos que en un celular que es, que sea, bueno, que cueste dos mil, o que es mil quinientos, mil ochocientos, dos mil dólares, que tranquilamente es compatible con lo que es una computadora, viene con un sistema que es mucho más reducido, que es en este caso la parte del Android. En la cuestión del Android no se puede hacer coger programas demasiado pesados y todo demás, que en la cuestión de una portátil sí puedes colocarlo. Y esa es una de las grandes todavía, ¿no? Desventajas que se tiene al momento de hacer una comparación de un celular con una computadora. O sea, en una computadora puedes instalar programas de dos gigas, cuatro gigas, y que funcionen correctamente con el sistema que es Windows. Mientras en la cuestión del celular, o sea, tienes que bajarte lo que es una pica, y esta pica, o sea, no va, no va, que es coser, que es exactamente como tú vas queriendo. En ese sentido, o sea, todavía hay muchas cosas que poder discutir, ya hay celulares que obviamente tienen su versión de stop, o sea, su versión de escritorio, puedo coser, coser varias, varias ventanas al mismo tiempo, puedo conectar a mi equipo, y demás. O sea, hay bastantes cositas que en ese punto de vista podemos ir revisando, ¿no? Pero todavía existe esa gran brecha en la cuestión de instalación y coser, y coser los tipos de programas, porque no hay programas diseñados para lo que es Android o IOS que se comparen todavía a las cuestiones de escritorio. Jimena, por favor. Buenas noches, licenciado. Tenía una consulta. Quisiera saber si tal vez hay una página que podamos comparar lo que es los componentes que tiene la computadora adentro, ¿no? Para ver, como usted nos decía anteriormente, ¿no? Que hay algunos componentes que tenemos que comparar para saber que no nos están dando una computadora modificada, ¿no? Entonces, si hay alguna página o en qué lado podemos comparar esos dos, la computadora que estamos queriendo comprar con la que realmente tiene, ¿no? Dentro de la computadora. Eso sería. Gracias. Esencialmente, entras a las páginas del dispositivo. Si compras una ASUS, entras a la página de ASUS. Si quieres comprar una Samsung, entras a la página de Samsung y de esa manera vas a poder ver los modelos y las características que se tiene. Orlando. Buenas noches, ingeniero. Quería consultarle, acabo de integrarme hoy recién a las clases. No sé si qué día comenzó, si hay grabaciones para poder revisar. Esa era mi consulta. Gracias. El día de ayer se iniciaron las clases y todas las clases son grabadas. Posteriormente se las coloca en YouTube y se las coloca dentro de lo que es el Classroom. El enlace del Classroom la tiene, que es estar directamente en el grupo de WhatsApp. Gracias. Otra consulta. El caso, por ejemplo, hablábamos de los celulares, porque hay mucha gente que a veces compramos solamente por la cámara. Es lo que he visto generalmente, pero hay que saber, digamos, vas a comprarte un celular de alta gama, pero ¿de qué uso le vas a dar? Por ejemplo, los que generalmente he visto son para selfies, por la buena cámara, pero algunos no. Por ejemplo, el caso mío, yo lo utilizo para mis documentos, ¿no? Para mi trabajo personal, lo cargo todo mi material porque tengo un celular que necesito que sea rápido al mismo tiempo que lleve todas mis documentaciones ahí. Así que yo creo que pasa lo mismo con la computadora, ¿no? Por ejemplo, he visto que tienen computadoras que tienen 5 o 6 años que simplemente lo utilizan para que simplemente hacer un documento Word, no sé, pequeños, no sé, trabajos en diapositivas, algunas cosas en Excel. Sí, yo creo que cualquier computadora te va a durar siempre y cuando que veas tener actualizando, ¿no? Pero yo creo que lo mismo pasa con este, yo, los que compran una computadora de alta gama que están explotándolo día y noche, lo tienen trabajando, pero algunos no. Entonces, lo mismo pasa, ¿no? Más yo entiendo que el celular que la computadora, pero más menos hago esa comparación para que todos aquellos que queremos comprar un celular, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de lo homologado, hay mucha gente a veces, ¿no? Todo por convencerte te dicen que así es, que así es, pero a veces tenemos que tener ese pequeño conocimiento de que por lo menos, ¿no? Del Android, qué versión lleva, ¿no? Cuánto de RAM tiene y cuánto de memoria externa puedes ponerlo ahí, porque a veces ahora memoria externa se pone de 62, de 120, pero no te funcionan, los 100, apenas funcionan cuatro, seis, entonces, ¿qué marca de memoria externa también comprarse, no? Justamente el día de mañana vamos a ver toda la cuestión de ver qué tipo de celular, qué características, qué es lo que tengo que buscar, cómo poder encontrarla, dónde, específicamente toda la cuestión del manejo del celular. En este sentido, realmente muchas gracias por sus comentarios, su recolimentación y hasta el día de mañana. Gracias, Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.